Buenas noches, la verdad que estoy muy contenta de poder estar en el evento y participar y más que nada poder aportar un granito valena para ayudar a los chicos de la escuela filialaria de Juan Bautista Cáceres. Quiero agradecer realmente de corazón a Matías Paredes, a Data TV y Franco Modes. Realmente me dio la idea que no me esperaba, me encantó estar acá y realmente me sentí muy cómoda. Tengo un fuerte aplauso. Gracias.